Bueno, pues hoy me enorgullece, me hace sentir con mucho honor, la verdad, en el programa. Pues tengo una personalidad oaxaqueña exitosa, un tipazo, como yo siempre les hago llamar a las personalidades con ese don de seres humanos. Él es el licenciado Empidio Concha de Llano. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos que nos ven y nos escuchan. Pues agradeciendo el espacio que te puedes brindar para podernos comunicar y establecer un diálogo con mucha gente que te dé. Te comento, he sido diputado federal dos veces y diputado local una, y la gente siempre me ha respaldado, me ha apoyado en la región para eso. Y yo creo que es en base también, no solamente al trabajo, sino también qué persona eres, cómo eres, independientemente de las etiquetas que luego te ponen, porque es normal, ¿verdad? Dice un dicho por ahí que no somos monedita de oro, pero yo me considero que hay más gente que me respalda y me apoya. En la política dicen, comentan de que no hay amigos, hay intereses. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues ya te mira, lo que pasa es que la política es una competencia, una competencia. Muchas veces deslean más que lean. Desafortunadamente se da eso porque en toda competencia hay aspiraciones, hay deseos de participar de una u otra manera. Cuando los espacios se van cerrando, pues cada quien va tomando un lugar y una determinada actitud para poder llegar. En la política muchas de las veces hay de todo, con el fin de escalar. Ahí contaban un cuento, de aquellos cangrejos a veces, ¿no?, que en la política sucedía, que ahí casi no los ayudamos. ¿Qué es cierto? Pues yo lo puedo decir que hasta sí, sin embargo, la gente que ya tiene experiencia en esto, se deben establecer acuerdos. Yo creo que con eso te deben trabajar en la política, con acuerdos. Más que aquellas amistades, que sí las hay, pero muy pocas, amistades de verdad, hay acuerdos. Sobre todo lo veo yo en la política, sin más que amistades, acuerdos. ¿Y el gobierno actual, usted, cómo lo ve en este Estado actualmente? ¿Cómo vamos? Pues mira, yo quisiera que fuéramos mejor. Yo creo que todos los guajacayos quisiéramos que fuéramos mejor. ¿Verdad? Ha habido oportunidad, bueno, así lo consideramos, y mi opinión personal es esa, que ha habido oportunidad de mejorar mucho más, sin embargo, hay cosas ahí que no lo han permitido. Y nosotros hemos dicho algo, que sea el gobierno que sea, si les va bien, le va a ir bien algo a acá. Sin embargo, fíjate que en estos casos, en este caso, precisamente, pues yo creo que ha faltado muchas cosas. En los dos primeros años creíamos que era darle oportunidad a aquel gobierno para que pudiera establecer sus ritmos, establecer sus acuerdos con el fin de caminar. Sin embargo, no se ha visto. ¿Dónde ve la gente el bienestar? Pues obviamente en su bolsillo. En la medida en que no hay obras, no hay empleos en las mismas, pues la gente se preocupa. Y esa preocupación hace que las demás cosas, aunque sean bien, que realiza obras, que realiza el municipio, o el municipio, o en el caso del gobierno, del Estado, pues obviamente no tengan el impacto que tenemos de tener. Tengo una duda. Por ejemplo, hay personas que, yo he visto camiones que van, por ejemplo, de ciertas colonias, que los traen, los llevan. Pero ya qué pasa ahorita, ya ahorita están inundándose, ya tienen mil problemas en la colonia Montialbán, por decirlo así, en San Martín, Mexicapa, de que ya se les olvidó a ciertos diputados que fueron allí a prometer y a decir. Y ya pasa, la verdad pasa. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué? Hay algo muy importante. Yo lo he hecho y he tratado de aclarar eso en las comunidades donde hemos participado. Y sí, yo cuando he ido, muchos aplausos, pero también hay quejas, por supuesto. También hay aquellos comentarios de qué pasó, por qué ya no vino, por qué ya no nos trajo X cosa. Aquí hay que separar situaciones muy importantísimas. Obviamente, quienes tienen el poder ejecutivo son los que ejercen el recurso. Quienes tienen el poder ejecutivo es el presidente municipal, el gobernador del Estado, sus dependencias, y el presidente de la República y sus dependencias son los que manejan el recurso. Ese recurso que recaudan con los impuestos en una sola bolsa, que es la Secretaría de Hacienda, y que colabora en los estados, la propia recaudación de rentas, y que colabora para este mismo fin también los impuestos que cobran los municipios en sus respectivas lugares. Esos son los que manejan el recurso. Obviamente, el diputado, que ha sido representante o que es representante popular, hace gestiones. Hace gestiones y su principal labor es la legislativa. Y mucha gente no lo entiende. Bueno, si va a la Cámara, ¿y a qué va? No es ir a pedir nada más dinero, o pedir cemento, o pedir despensas para poder repartirlo, sino es una tarea legislativa. Una tarea legislativa que quiere decir que todas las normas que hay en este país, en los diferentes ámbitos, para beneficio de la gente. En el caso, por ejemplo, cuando se autorizan los impuestos, impuestos que no se autoricen, ahí es donde el diputado debe estar muy al tanto, de que no se autoricen impuestos que afecten de alguna manera a sus representados, o alguna normatividad de cual el Código Penal, del Código Civil, o de las otras normatividades que de alguna vez que estén en el país, que no afecten a la sociedad. El caso, por ejemplo, te comento, cuando a mí me tocó, el caso del IVA, ¿no? Cuando se propone la ley de ingresos, donde se ve que se va a recaudar por parte del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados autoriza dónde se van a cobrar los impuestos para esa bolsa. Y obviamente ahí hubo una pelea bastante considerable para que no se aplicara el IVA, por ejemplo, en medicinas y alimentos. ¿Y por qué sí yo tuve que de alguna manera no entrarle a este tipo de cosas? Bueno, pues porque afecta a la gente que yo represento. Y la gente que yo represento en aquellos municipios donde alto índice de marginación les iba a afectar. Entonces, por ahí no le dan, ¿no? Por ejemplo. ¿Si hay gente que no da el recurso? O sea, ¿si se lo clava? Mira, más que se lo claven o algo por el estilo, que debe haber mucho. El tema es de que luego los programas no están adecuados para lo que la gente exige. Por ejemplo, Sedatu, que es ahorita la Secretaría de Desarrollo Urbano, que de alguna manera maneja vivienda para la gente. Sin embargo, tiene un monto determinado que cuando ese monto se termina, pues no hay pa' dónde. Y ahí incluyele que haya alguien metido mano. Digo, yo no... Hoy es más difícil, ¿eh? Con todas esas instancias de transparencia que existe para los seres es más difícil. Sin embargo, pues dicen que nada es imposible para los seres humanos. Claro. Pues amigos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Socialmente Cosmopolita. Con el licenciado, y paso el pidio Concha de Llano. Vamos y regresamos. Regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos. El pidio Concha de Llano, ¿qué es Oaxaca para él? ¡Oh, mi Oaxaca, por favor! Es el estado primero donde nací, a cual aprecio, adoro. Mi pasión es Oaxaca. No solamente la capital, que es la hermosura en vivo, sino además las entrañas de este gran estado. Cada una de las regiones representa algo tan sentimental, digamos así, tan importante para este estado, que por eso lo hace más bonito. Hay mucha gente que ha venido aquí y cuando se va se lleva una expresión, cuando de veras conoce las entrañas de este estado, las costumbres, la gastronomía, tantas cosas hermosas, que la verdad, y aún así, los que vimos aquí nos apasionan nuestro estado, con todos los conflictos que hay, aún con esos conflictos, todavía seguimos adorando nuestro gran estado. Yo creo que por ahí mencionaban en Los Ángeles la otra vez que el problema de Oaxaca eran los oaxaqueños, sin embargo, yo creo que ¿por qué se da este tipo de cosas que a la gente de fuera les extraña? Sencillamente. Sencillamente porque en Oaxaca es un mosaico de muchas naciones, muchas naciones, muchas culturas. Inclusive el comentario por ahí en la Ciudad de México decía, uno de los oaxaqueños el queso hasta lo enredan porque el conflicto que se da, no, aquí hay algo atrás, que es las diferentes culturas que hay en Oaxaca. Mixtecos, Zapotecos, Chinantecos, Mazatecos, Cuicatecos, hay de todo. Y eso aún, las nuevas generaciones, tienen algo de esa cultura entrañable, profunda, que hace a veces que se den muchos conflictos y esos que a veces los adorna ya algunos intereses personales o de grupo, pero lo de fondo es el tema que somos un mosaico de muchas culturas y muchas naciones. La verdad, es un aplauso, la verdad, mi respeto, licenciado. Gracias. Sabe, sabe lo que habla, sabe lo que es su estado, quiere su estado, eso se palta, ¿no? O sea, eso no es nada, no me da usted así como que una cátedra y me está explicando. Y eso es lo que a la gente nos gusta, ¿no? Hablar y sentir al político, al ser humano, del lado de lo que es y lo que piensa. Pues a mí fue un placer enorme estar con el licenciado Elpidio Concharellano desde el Hotel Oaxaca, Villa Oaxaca, en San Felipe del Agua. Y licenciado, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, gracias a quienes nos escuchan, les mando un saludo, un abrazo con mucho efecto y ojalá los que no están en Oaxaca pudieran venir a visitarnos. La gente de Oaxaca rayamos de amabilidad y la verdad que aquí en nuestro estado los apreciamos, ojalá pudieran visitar las maravillas que tenemos. Y ya saben que tiene un compromiso el licenciado de llevarnos a dar un recorrido por Hicatlán y todo por estos lugares tan maravillosos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hola amigos, estamos de regreso aquí en Socialmente Cosmopolita y estamos con el grupo de Gestión Humana Consulting. Y bueno, la licenciada María Carmen Ventura Reyes y el licenciado Eliud Hernández Mamete. ¿Qué es lo que Gestión Humana Consulting licenciado Eliud nos da, por ejemplo, a nosotros como público, como empresa, a las personas que ustedes se dirigen? Bueno, tenemos una gama de servicios que van desde la capacitación, el reclutamiento, la selección de personal, hacemos valoraciones integrales, tenemos un proceso denominado ajuste de perfiles, que es una valoración a mandos directivos, también a mandos medios. Tenemos también un programa muy interesante de desarrollo humano en donde generamos estrategias para que las personas replanteen sus proyectos de vida. Estos talleres se realizan con un profundo sentido de respeto y ética para los participantes. Pues bueno, yo tengo un interés así como que muy particular en saber cómo ustedes usan sus técnicas para desarrollar el curso, por ejemplo, que imparten. Bueno, en el ámbito de la capacitación partimos de una corriente psicoeducativa constructivista que se fundamenta también en el aprendizaje significativo. esto es que vemos el abordaje de los contenidos desde un aspecto lúdico y las personas van aprendiendo y van construyendo sus aprendizajes a partir del juego. Esto nos permite alejarnos del ámbito formal de una cuestión memorística y generar condiciones para el aprendizaje a partir del juego. Ahora, referente a la impartición de nuestros cursos de capacitación iniciamos con un encuadre y en el encuadre se generan las condiciones para que las personas sepan el objetivo del taller, sepan cuál es la metodología, sepan cuáles son los contenidos que se van a abordar y también sepan el código de conducta para no perder el objetivo y el asunto de estar ahí reunidos. Licenciada Ventura, ¿qué es de las experiencias más difíciles que hay que ser tenido con algún grupo para entrar y poder relacionarse en ese momento de que la gente se integre en un curso? Pues precisamente eso, la parte de integración, hay personas como que no se han mentalizado que una capacitación es una parte para aprender personalmente y desarrollarse personalmente y laboralmente. Esta mentalidad que tenemos de no cambiar, de quedarme como estoy y el estar cuadrados y seguir trabajando como ellos trabajan, creo que eso es lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado nosotros, pero en base a la bordaja, al encuadre, a las técnicas que hacemos, porque nacemos, se hace desde una sensibilización con las personas y creo que eso te abre la pauta para revisarte primero como persona. Cabe mencionar que estando bien tú como persona, pues estás bien en todas las esferas laborales de tu vida, llámese familia, llámese laboralmente, socialmente. Bueno, para empezar, nosotros nos constituimos como un punto de mediación entre las organizaciones y entre las postulaciones de las personas. En ese sentido, el primer trabajo que realizamos es con la empresa, que tengan perfectamente definido cuál es el perfil del puesto, cuáles son las condiciones de trabajo, el tipo de contrato, la duración del contrato, todas estas situaciones que nos permitan a nosotros al momento de iniciar con el proceso de reclutamiento del personal, pues generar las condiciones para que la persona sepa exactamente cuál va a ser ese ámbito laboral. Algo también que nos permite cuidar el proceso es que durante tres meses nosotros hacemos un seguimiento, damos un seguimiento, más o menos ese es el tiempo en el que la persona puede adaptarse al nuevo entorno laboral, entonces lo vamos acompañando en ese proceso de adaptación al nuevo entorno laboral. Y aquí somos muy concretos en el sentido de que si la persona percibe un ambiente cargado de mucha hostilidad o no es lo que la empresa está ofertando, entonces nosotros interrumpimos porque si bien asumimos un rol neutral, también es importante que cuidemos la ética y el prestigio también por supuesto, entonces no engañar ni a las empresas pero tampoco a las personas porque las personas buscan una oportunidad para salir adelante de la vida. ¿Dónde nos podemos contactar? ¿Su página? Bueno, nuestra página es www.gestionhumana.mx nos encontramos ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas número 200 interior 6 colonia Morelos el número de la oficina consultorio es 132 49 4179 perdón ahí nos encuentra en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. ¿Algunas palabras para nuestro público licenciado de Dios? Bueno, que las oportunidades nosotros las buscamos elegimos tocar tocar puertas y el comprometernos con alguna actividad implica que vamos a desplegar toda nuestra actividad para hacer un buen trabajo en lo que vamos a hacer. Pues bueno amigos esto fue Socialmente Cosmopolitan fue un gustazo la verdad me dieron mucha me encantó como son me dieron buena vibra y eso me encanta les agradezco que no sea la primera ni la última muchas gracias y bueno yo iré a tomar un curso de esos que si me interesaría hacerlo y les agradezco mucho amigo ya saben estamos aquí en Socialmente Cosmopolitan los quiero los amo y nos vemos hasta la próxima. No se pierdan la próxima semana la entrevista con el cineasta Moisés Pérez con Ana Lilia Mendoza Hace 25 años yo emigro a los Estados Unidos con Indocumentada que comienzas la carrera formalmente en la academia como cineasta a los 50 años mi personaje es una mujer está muerta el personaje principal siempre creí en mí 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 ¡Gracias!